El buen humor y la ilusión reina en el campamento de Chivas, esto tras iniciar el semestre futbolístico de este. 2019 con 4 triunfos en fila, con 2 victorias en Liga y 2 más en la Copa MX Coló, que se mantienen con paso perfecto. Para el estratega rojiblanco, José Cardozo, esto habla de que se viene trabajando fuerte. Pero se dijo consciente y con mesura pues aún hay mucho que corregir y es temprano en el torneo, conseguimos una. Victoria más, el equipo mereció ganar por cómo jugó, tuvimos tranquilidad para manejar el partido, lógicamente era esperar, tener paciencia. Porque el rival no regaló espacios, sin embargo vinieron jugadas muy interesantes de tres cuartos de cancha hacia arriba. Abrimos rápido a su defensa con un gol que nos dio la tranquilidad de manejar mejor el encuentro con posesión de la pelota. El rival cambió de sistema cuando recibió el segundo gol, ametió más gente en el medio campo que nos costó circular la pelota. Pero Chivas fue merecedor de la victoria, detalló sobre el triunfo en Liga de 3 a 0. Ante Tapachula del martes pasado. Fútbol José Cardozo sin excusas para trascender con Chivas. Hemos cambiado mucho la actitud que teníamos en el torneo pasado que nos costó controlar el juego. Nos faltaban jugadores con mayor rodaje y más recorrido. Los jugadores que llegaron a Chivas sumaron cosas muy positivas en el grupo, dentro y fuera de la cancha, tenemos Madurez para manejar los partidos haciendo el primer gol y seguir al frente para buscar el segundo, cuando hacíamos el 2 a 0 el equipo bajaba un poco el rendimiento y el rival se agrandaba, sin embargo hoy ganando 1 a 0, 2 a 0, Chivas. Fue muy sólido en todas las líneas, eso me deja muy contento, ya tenemos madurez para manejar los partidos y... El equipo hizo ver muy fácil el encuentro, la confianza se la han venido ganando los jugadores de Chivas que vienen. Dejando todo en el campo y espera que de ahora en adelante todos sean mejoras con el paso de las... Jornadas tenemos que confiar en nosotros, en el trabajo del día a día, en la humildad que debemos de tener para... Seguir trabando, esto está empezando y tenemos que seguir creciendo futbolísticamente, yo creo que este triunfo ayuda bastante para que... Crean más en sus capacidades, en lo que hacemos, los triunfos ayudan porque se corrige mucho mejor, a lo mejor. En el segundo tiempo tuvimos más oportunidades de enfriar un poco más el juego, dijo, fuimos siempre al ataque para marcar. Otro gol, me parece que debimos tener más pausa, el arranque es bastante positivo, los partidos ante Solos y Cruz. Azul no fueron fáciles, pero tuvimos la madurez para manejar los tiempos, concluyó. ¡Gracias!